Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya queremos pastes, ya queremos pastes, aunque sea un pedacito, pero queremos pastes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 63, 67, 68, 8. ¡Que lo se esta! ¡Que lo muerta! 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 ¡Una martinita chiquita! ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Pasé, tú lo voy a dar! ¡Si, pasé! No, mamá, no.